¿En qué estabas pensando? Solo quería ver a Fenrir Dos días Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí? Solo ¿Quieres morir? No más que tú ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime He intentado recorrer esta senda contigo Satisfacemos tus caprichos Pero tú no crees en eso Yo a pesar de eso te sigo Porque lo único que me importa es tu seguridad No es lo único que importa ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo Pero tienes que confiar en mí Tú tienes tus secretos y los respeto No es lo mismo ¿Por qué no? Ocultabas cosas También, madre Tenías tus razones, igual que yo ¿Por qué no puedes? Ay, no puede Joder Bueno, a ver No, a ver